Hola que tal a todos en este día que el Señor los bendiga primero de mayo se titula frutos segunda de Pedro capítulo 1 verso 8 si tenéis estas cosas y abundan en vosotros no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo el viento soplaba aquella tarde vestido de brisa mansa refrescando el inicio caliente del verano de Massachusetts acostado en una hamaca Paco veía la vida pasar y aunque le gustaba la comodidad se sentía basura fue él quien usó esta expresión al describirme su vida antes de conocer a Jesús nada existe peor que la improductividad te aniquila te hace sentir nada hoja seca llevada por el viento arena sin vida en el desierto de una existencia vacía Paco había intentado muchas cosas nada le había dado resultado últimamente dejaba que la esposa trabajara sola a fin de sustentar el deteriorado hogar y a los niños pequeños a él le incomodaba esa situación pero él había perdido la motivación para seguir luchando el evangelio llegó a su vida cuando pensaba que todo estaba perdido y no existían ya más horizontes para él llegó inesperadamente sin quererlo ni buscarlo mal sabía él que Jesús lo estaba buscando hacia mucho tiempo al conocer a Jesús y aceptarlo como su salvador Paco empezó a sentir una fuerza interior desconocida no prevenía de él llegaba desde lo alto era de origen divino y aquel hombre fracasado y cansado de vivir se transformó en un gigante con ganas de vencer el versículo de hoy explica lo que sucedió con Paco el apóstol Pedro habla de frutos si estas cosas están en vosotros no dejarán estar ociosos ni sin frutos dice qué cosas son las que deberían estar en ti para que tu vida sea fructífera si lees los versículos anteriores verás que ahí se menciona la fe como la fuente de todas las virtudes cristianas la fe no es algo que tú fabricas no la obtienes cerrando los ojos y concentrándote en algo que deseas que ocurra la fe es un regalo divino se desarrolla a medida que cultivas el compañerismo diario con Jesús en cierta ocasión un hombre necesitado buscó a Jesús con una súplica señor aumenta mi fe tú también puedes hacerlo y el señor te oirá no salgas hoy para enfrentar los desafíos que te esperan allá afuera sin tener la certidumbre de que Jesús no es solamente tu dios sino también tu mejor amigo y compañero en los momentos tristes y también en los felices y recuerda si tenéis estas cosas y abundan en vosotros no os dejarán estar ociosos ni sin fruto hermosa palabra esta historia quizás muchos de nosotros nos podemos relacionar nos sentimos vacíos nos sentimos que no que no podemos hacer nada llegamos a un punto de que estamos tan cómodos que como este personaje dejó que la esposa trabajara que cuidara de los hijos y quizás puede ser al revés pero tenemos que orar hermanos para que ese conformismo se vaya de nuestras vidas no podemos vivir en conformismo y también si estamos en ese en ese conformismo no vamos a poder dar frutos porque porque no vamos a estar trabajando Dios nos manda a ser discípulos pero cómo vamos a ir a ser discípulos y predicar el evangelio si solamente estamos tan cómodos relajados en casa tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús salir adelante pedirle la sabiduría a él y como este personaje que le dijo aumenta mi fe pidamosle a Dios que aumente nuestra fe nuestras fuerzas que él nos dé sabiduría entendimiento nos dé paz amor para salir adelante y poner en obra esos frutos que él ha puesto en nosotros que Dios los bendiga hermanos y hasta luego